La noticia de esta semana es que entró Marte en el signo de Tauro. Este Marte los va a alterar un poquito, así que sabrán cómo apaciguarse. Para Aries hay que tener cuidado, Arianos, entre el 23 y el 25. Puede haber mucha impulsividad. Una semana como para pensar. Arianos, para Tauro, ojo entre el 25 y el 27, Taurinos, que es como que tendrían que llamarse a silencio. Para Géminis, Semana de Reconciliaciones. Cuidado igual, entre el 27 y el 29. Para Cáncer, es una semana como para dedicarse a trabajar, porque hay cosas que tienen que realmente demostrar. Para Leo, muy buena en general. Va a traer satisfacción, va a traer como logros, como van a decir el domingo, van a decir, mirá qué bueno lo que me pasó esta semana. Virgo, positiva. Es una semana interesante en el plano de los papeles, evitar disgustos con la pareja, sobre todo. Para Libra, es una semana muy apta. Es una semana en la que van a solucionar cuestiones entre el 23. Y el 25, yo puedo decir, que son los mejores días, incluso del mes. Para Scorpio, la noticia interesante es que, financieramente, muy buena semana. Aprovechar, Scorpianos, para Sagitario, conexiones. Ojo con las firmas entre el 25 y el 26. Es eso nada más. Pero es leer, leer y ver. Vamos a ver para Capricornio. Es una semana para buscar altura, manejarse desde la altura. No la soberbia, sino la altura espiritual, es decir, desde la humildad. Para Acuario, brillantez intelectual con alguna adversidad lunática entre el 25 y el 27. Y para Pisces, es una semana de tregua. Miren, trabajo espiritual para los pisianos. Puede haber una buena noticia en el plano financiero para los pisianos. Buena semana para todos. Nos vemos en la próxima.